Una alianza Sean bienvenidos a su programa Alianza de Amor, Caminando Juntos Hacia la Santidad, sus servidores Víctor y Ester, les damos la más cordial bienvenida a este programa y como siempre pues es ponernos en las manos de Dios pidiéndole que sea Él quien nos acompañe para que este compartir que vamos a tener sea precisamente pues Él la fuente de la sabiduría, la fuente que nos inspira. Para pedirle que sea su voluntad lo que hemos de compartir. Señores te damos gracias este día, gracias porque nos permites una vez más estar aquí a través de estos medios transmitiendo estos mensajes, estas reflexiones acerca de la vida del matrimonio, acerca de la familia. Queremos aprovechar para darte gracias por este año que termina. Gracias porque en tu infinita bondad pues nos has proveído de lo necesario. Nos has cuidado, nos has cuidado en la salud, en todo lo que pues te hemos pedido. Te damos gracias porque siempre podemos ver tu presencia, tu bondad en nuestras vidas. Gracias por la familia, por el trabajo, por todos los bienes, los dones que nos has prodigado. Queremos Señor agradecerte de corazón pues el que tú estés con nosotros siempre y darte gracias y permitas que este nuevo año que comienza pues venga con ventura. podamos realizar Señor los proyectos que anhelamos en nuestro corazón, pero que sobre todo sea tu voluntad la que buscamos realizar. Gracias por este momento de estar aquí transmitiendo Señor a través de estos medios pues lo que tú quieres. Te pedimos que bendigas a todas las familias, a todos los que nos escuchan y pedirte especialmente por aquellos que se encuentran más necesitados de alguna u otra forma. Te damos gracias. Y bueno hermanos, como siempre pedirles que si gustan comunicarse con nosotros a este su programa Alianza de Amor, donde estamos al pendiente para recibir sus preguntas, sus inquietudes, sus experiencias. Los teléfonos de la cabina es el 608-3652 para que se comuniquen con nosotros aquí en Tijuana, el ADA664. Y a través de la página www.tjcatolico.com para aquellos que nos siguen a través de la red de internet. Y pues aquí vamos a estar esperando sus preguntas, sus opiniones. Y pues mandar un saludo también muy cordial a aquellos radioescuchas que son, que son pues constantes en seguirnos a través de esta programación. También aquellos que nos están siguiendo a través del internet. Y en este día, queridos hermanos, pues vamos a continuar con el curso que hemos estado revisando en las últimas semanas, que es Educar para el Perdón. Hemos visto cómo los resentimientos afectan la vida humana y cómo el veneno de este resentimiento, de este tal vez enojo, del rencor que a veces hemos acumulado en nuestra vida, pues nos va dañando psicológicamente y a veces hasta físicamente. En el último programa veíamos cómo perdonar y revisábamos que Jesús es nuestro modelo, que Jesús en su vida siempre perdonó y siempre nos hizo también el llamado a que nosotros también perdonásemos. Y veíamos que algunas de las actitudes que necesitamos para perdonar, pues una de ellas es el amor, que perdonar es amar intensamente a aquella persona que tal vez en determinado momento nos ha herido, nos ha lastimado. Pero que si nosotros a través de un gesto de la voluntad iniciamos este proceso de perdón, pues le estamos amando intensamente y a eso nos llama Dios. También veíamos que la segunda actitud era la comprensión, es preciso que nosotros comprendamos que cada uno necesita más amor que el que merece. Tal vez la persona que te lastimó, querido hermano o querida hermana, pues tú pienses que no necesita a lo mejor de nada, a lo mejor hasta piensas que es más fuerte, tal vez en carácter, que tiene una fortaleza a lo mejor superior a la tuya, más sin embargo nos damos cuenta que a veces las personas que tienden a herirnos o lastimarnos, pues esconden algo detrás de sí y pueden incluso ser personas débiles, personas necesitadas y también capaces de cambiar en su actitud. Por lo tanto, debemos aprender a comprenderlas. También para poder perdonar necesitamos ser generosos, necesitamos tener un corazón misericordioso y generoso a semejanza de Dios para ir más allá de la herida que tal vez aquella persona o aquella situación nos han ocasionado para poder entonces liberarnos de ese rencor o de ese resentimiento. También otra actitud es la humildad, hace falta prudencia y delicadeza para ver cómo mostrar al otro el perdón y esto, pues siendo solamente humildes podemos demostrarle al otro que de veras lo hemos perdonado. Entonces si vemos que algunas actitudes nos apoyan, nos ayudan a que nosotros podamos empezar en ese proceso hacia el perdón y la liberación. Y tal vez muchos de nosotros también ya hemos descubierto que por nuestras propias fuerzas a lo mejor no podemos perdonar. Es cuando debemos abrirnos a la gracia de Dios. Sí, de repente surge la pregunta y nos cuestionamos. ¿Se puede perdonar cuando el opresor no se arrepiente en absoluto, sino que incluso insulta a su víctima y cree haber obrado correctamente? Quizás nunca será posible perdonar de todo corazón. Al menos si contamos solamente con nuestra propia capacidad. Entonces, pues podrá llegar el perdón, hermanos, solamente con nuestras propias fuerzas. Vemos que a veces es difícil. Pero un cristiano nunca se debe considerar estar solo. Puede contar en cada momento con la ayuda todapoderosa de Dios y entonces experimentar la alegría de ser amado. El mismo Dios le declara su gran amor. Nos dice, no temas que yo te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Eres precioso a mis ojos, de gran estima. Yo te quiero. Entonces, pues si nos sabemos amados, queridos por Dios, hermanos, pues un cristiano puede experimentar también la alegría de ser perdonado. La verdadera culpabilidad va a la raíz de nuestro ser. Afecta nuestra relación con Dios. Dios, mientras en los estados totalitarios las personas que se han desviado, según la opinión de las autoridades, son metidas en cárceles o internadas en clínicas psiquiátricas, en el Evangelio de Jesucristo, en cambio, se les invita a una fiesta, la fiesta del perdón. Dios siempre acepta nuestro arrepentimiento y nos invita a cambiar. Su gracia obra una profunda transformación en nosotros, nos va a liberar del caos interior y, por lo tanto, viene a sanar nuestras heridas. Entonces, descubrimos que siempre es Dios quien ama primero y es Dios quien perdona también primero. Es Él quien nos va a dar las fuerzas para cumplir con este mandamiento cristiano que es probablemente el más difícil de todos. Amar a los enemigos, perdonar a los que nos han hecho daño, pero en el fondo, no se trata tanto de una exigencia moral. Como Dios te ha perdonado a ti, tú tienes que perdonar a tus prójimos. Cuanto de un imperativo existencial, si comprendes realmente lo que te ha ocurrido a ti, no puedes por menos que perdonar al otro. Si no lo haces, no sabes lo que Dios te ha dado. Entonces, el perdón forma parte de la identidad de los cristianos. Es algo que nos debe identificar a nosotros como cristianos. Su ausencia significaría, por tanto, la pérdida del carácter cristiano. Por eso, los seguidores de Cristo en todos los siglos han mirado a su maestro, que perdonó a sus propios verdugos. Han sabido transformar las tragedias en victorias. También así nosotros podemos, con la gracia de Dios, encontrar el sentido a las ofensas e injusticias en la propia vida. Ninguna experiencia que adquirimos va a ser en vano. Por el contrario, siempre podremos aprender algo de la situación que hemos vivido. Entonces, también cuando nos sorprende una tempestad o debemos soportar el frío o el calor, siempre podemos aprender algo que nos ayude a comprender mejor el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Sí, acerca de todo esto que se compartió hace un momento, pues sí es cierto, no es fácil perdonar a veces con nuestras propias fuerzas, sobre todo cuando vemos que el opresor, como dice la verdad, no se arrepiente o incluso sigue lastimando a la persona. Es ahí donde debemos recurrir de veras a la gracia o abrirnos a la gracia de Dios y ya nos lo confirma, pues él mismo, el mismo Dios en su palabra, que él siempre nos acompaña, que por cualquier momento difícil que nosotros pasemos, él siempre será nuestro acompañante y que esta característica de poder perdonar al prójimo va a ser algo que nos va a distinguir a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque a cada momento nos estamos asemejando cada vez más a él. Ya lo decías hace un momento también, ¿verdad? Jesucristo perdonó incluso a sus propios verdugos y entonces ahí vemos que esta situación, que a lo mejor pudiéramos verla como una tragedia, se convirtió realmente en una victoria. Así nosotros, aquellos que nos hemos quedado a lo mejor atrapados en el veneno del resentimiento, en el veneno del rencor, también pudiéramos sentirnos libres cuando empezamos a abrirnos a esta gracia de Dios, la gracia que necesitamos para poder perdonar. Ya lo habíamos visto que en el mundo, en muchas ocasiones, nos llama a unas actitudes totalmente diferentes. Sin embargo, Dios nos ayuda a recurrir a él para que con humildad y pidiéndoselo, él nos dé la gracia para poder salir adelante y poder perdonar incluso aquel que nos ha ofendido grandemente, que nos ha lastimado y entonces poder estar libre de todo este resentimiento. Entonces, es Dios mismo quien nos da la capacidad de poder perdonar. No solamente nos llena de su amor, sino también nos da esa gran capacidad de poder perdonar al prójimo y entonces que nuestra vida se vaya transformando. Pero seguiremos explicando todo esto, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza Señor, hoy queremos en ti empezar, y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, Caminando Juntos Hacia la Santidad. Y estamos en estos momentos, hermanos, pues hablando acerca de lo que es el perdón en la vida de la persona. Decidamos entonces que perdonar es un acto de fortaleza espiritual, es un acto que nos viene a liberar. Es un mandamiento cristiano y además nos da un gran alivio. Cuando traemos alguna situación de resentimiento en nuestro interior, pues cuando otorgamos el perdón a aquellos que nos han ofendido, a aquel que nos ha lastimado, pues experimentamos un gran alivio en nuestro interior. Y esto por lo tanto significa entonces optar por la vida. Perdonar puede ser una labor interior auténtica y a la vez también dura, pero con la ayuda de buenos amigos y sobre todo con la ayuda de la gracia divina que explicábamos hace un momento, es posible realizarlo. Con mi Dios salto muros, canta el salmista. Podemos también referirlo a los muros que están dentro de nuestro corazón, los muros del resentimiento, todo aquello que va generando cuando se nos ofende, cuando se nos lastima, se nos hiere. Se van generando estos muros en nuestro interior, en nuestro corazón, pero también con el perdón podemos llegar a saltarlos. Y cabría entonces hacernos las siguientes preguntas para reflexionar un poquito acerca de este experimentar el perdón, qué tan buenos o abiertos estamos al perdón. La primera pregunta sería, ¿quiero realmente perdonar? Si alguien me ha ofendido, si alguien me ha lastimado, ¿estoy dispuesto a otorgar ese perdón? Yo, hermanos, pues en este momento de verdad les haría la recomendación de que pues estamos por terminar un año, un año más que Dios nos permite, nos ha permitido vivir. Y ciertamente en el transcurso de nuestra vida durante este año, pues se deben haber generado muchas situaciones o a lo mejor incluso las traemos arrastrando de mucho más atrás. Entonces, yo pienso que si vale la pena reflexionar en este fin de año, ¿quiero realmente perdonar a aquellos que me han ofendido? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿Soy sincero para reconocer que también yo tengo faltas? ¿Me arrepiento de las faltas y pecados que he cometido? ¿Acudo al sacramento de la reconciliación para recibir el perdón de Dios? ¿He puesto ya los medios para reparar mis ofensas a Dios y al prójimo? Pues que estas cuestiones, ¿verdad?, nos lleven a interiorizar en nuestro interior, cómo estamos. Y vamos a ver cómo cuando se da el perdón, pues hay efectos, hay efectos en cuanto a este otorgar el perdón a los demás y cómo podríamos incluso llegar a ver la belleza del perdón que Dios nos proporciona a nosotros. Entendiendo esto, vamos a poder quizás otorgar más fácilmente el perdón a los que nos ofenden cuando realmente entendemos cuán grande y maravilloso, cuán bello es el perdón que recibimos de Dios. Sí que es cierto es que este es un tiempo ideal para reflexionar acerca de cómo hemos vivido este último año. Muchas veces escuchamos acerca de los propósitos, ¿verdad?, que nos vamos a hacer para el siguiente año y en lo que nos vamos a empeñar en querer lograr. Pero yo creo que pocas veces nos ponemos a revisar las situaciones que hemos vivido y sobre todo a lo mejor cambiar actitudes que tuvimos equivocadas, conductas que a lo mejor no fueron tan sanas. Entonces yo creo que ese es un tiempo ideal. Yo creo que una de las cosas también que debemos revisar, ¿cómo he quedado yo dentro de mi corazón? Si me ha lastimado, si tengo una deuda con alguien, porque recordemos que esto del resentimiento también es una deuda moral que tengo con alguien con la que comparto en reciprocidad. Entonces es importante también hacer este tipo de análisis y sobre todo ¿para qué? Para tratar de ser libres de ello. Ya se decía hace un momento, esta serie de preguntas nos pueden dar la pauta para poder revisarnos interiormente y entonces así poder lograr estos efectos del perdón. ¿Por qué? Porque perdonar es la manifestación más alta del amor, ya lo habíamos visto, y en consecuencia es lo que más transforma al corazón humano. Yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a experimentar, ya hablábamos también un poquito acerca del sacramento de la reconciliación, cuando de veras acudimos a la confesión y sentimos que hemos cometido muchos errores, muchos pecados y los confesamos. Yo creo que salimos hasta ligeritos, ¿verdad? Después de haber recibido la absolución de nuestros pecados. Lo mismo pasa cuando nosotros perdonamos a alguien. Nuestro corazón irradia entonces felicidad y gozo porque no andamos cargando algo negativo en nuestro interior. Y muchas veces nos hemos acostumbrado incluso a traer una serie de resentimientos y heridas en nuestro corazón y a veces ya ni los notamos. Pero sí notamos cuando nos sentimos libres de ello y entonces nos sentimos personas más ligeras en nuestra vida, personas más capaces de poder llegar a experimentar la felicidad. Por eso dice que el perdonar transforma el corazón humano. Y cada vez que perdonamos se opera en nosotros una conversión interior. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, vamos convirtiéndonos más y más en esa imagen que Dios quiere que seamos de su Hijo. ¿Por qué? Porque nos vamos asemejando cada vez más, como decía San Juan Crisóstomo, nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos al perdón. Cada vez nos vamos asemejando más a Jesús. Mientras una persona está dominada por el resentimiento, en cambio, mira al otro con malos ojos por los prejuicios que el odio y el rencor le dictan. Y esto puede suceder a menudo. Miren, a veces una persona puede lastimarnos incluso hasta sin querer. Pero entonces nosotros como nos sentimos lastimados, como nos sentimos heridos, ya no tendemos a ver a la persona en su realidad. Y aquella persona, aunque pueda tener muchas cosas buenas, nosotros como que nuestra vista se opaca y no las vemos. Entonces nos llenamos de prejuicios. ¿Por qué? Porque el odio y el rencor nos enmascaran nuestra visión. Entonces es importante que estemos conscientes de que necesitamos liberarnos de este resentimiento para ver a nuestro prójimo tal como es. Al perdonar entonces pasa esto, nace un sentimiento nuevo y la mirada entonces se clarifica. Desaparecen los prejuicios y se puede ver a los demás como realmente son, descubriendo y valorando sus cualidades que hasta entonces a lo mejor habían permanecido ocultas. A lo mejor nos dábamos cuenta de ellas, pero como que no las queríamos ver, veíamos más bien sus puntos negros, sus puntos oscuros. Pero cuando nosotros perdonamos, entonces aprendemos a ver a la persona de otra manera. Si los resentimientos son los principales enemigos para las relaciones con los demás, el perdón también permite recobrar el tesoro de la amistad o recuperar el amor que parecía perdido. Cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos han lastimado y que han sido nuestros amigos y nos habíamos alejado de ellos al perdonar, podemos volvernos a acercar nuevamente a ellos. Entonces, qué doloroso, yo creo que muchos lo hemos pasado, qué doloroso resulta perder a un amigo por la sencilla razón de que no se cuenta con la capacidad para perdonar alguna ofensa. Sí, a veces hasta nos damos cuenta, yo quisiera perdonarlo, pero no puedo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos de la ayuda de Dios y de que en muchas ocasiones nos hemos alejado de amistades. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de perdonar. Y qué frecuente es que el amor entre dos personas decaiga porque cada uno va acumulando, llevando cuentas de las ofensas recibidas, en lugar de pasarlas por alto y perdonarlas. Y esto yo lo puedo hablar, pues lo puedo ejemplificar como a veces algunas ofensas suceden entre cónyuges, que muchas veces las van acumulando, las van guardando, en lugar de hablarlas, de dialogarlas y de llegar a esos momentos de perdón. El perdón mantiene vivo el amor, lo renueva y evita la pérdida de la amistad, que es uno de los dones más valiosos que nosotros los seres humanos tenemos en esta vida. El perdón produce grandes beneficios, tanto a nivel personal como en la relación con los demás y en nuestra relación también con Dios. Uno de los efectos primeros es la aceptación serena de ti mismo, o sea, de ti hermano o hermana, ya que en nuestro interior se opera un estado de paz interior que por sí misma nos hace sentirnos libres. El organismo ya no está atado, es libre, puede pensar y actuar como es debido, como todo ser auténticamente libre. Entonces, cuando nosotros nos liberamos de este rencor, de este resentimiento y llega a nosotros la capacidad de poder perdonar, podemos aceptarnos también a nosotros mismos y aquello que me ataba se pierde, se quita, ¿verdad? Aquellas cadenas se rompen. Entonces, podremos actuar y pensar debidamente y sintiéndonos sobre todo sentir esa libertad y esa paz interior. También dispone nuestro corazón a la vivencia de la caridad que tiene expresiones muy concretas en nuestra vida. Una de ellas, por ejemplo, son la caridad interna que se va a manifestar en la bondad de corazón, aceptando a cualquier persona independientemente de lo que yo sienta por ella, silenciando sus errores, ponderando sus cualidades y virtudes e incluso llegar a alegrarme de sus éxitos. Sí, entonces, de esta manera, pues vamos viendo los efectos que va ocasionando la disposición a perdonar, a otorgar el perdón a los demás. Estos efectos, lógicamente, pues nos vienen a beneficiar a nosotros, primordialmente a nosotros, porque ya decíamos, aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, tal cual somos, y por consecuencia, pues beneficia también a los demás, a los que nos han ofendido, nos han lastimado, a los que viven junto a nosotros, por ejemplo, en nuestra familia. Ya ponías el ejemplo hace un momento de la cuestión del matrimonio, cómo el perdonar nos va a ir ayudando a ser cada vez mejores. Y de esta manera, pues el perdón tiene estos efectos positivos en nuestras vidas. Pero vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar Y ya nunca terminar Es darte gracias porque tu amor Lo podemos ver en nosotros dos Es la respuesta de un corazón Es la respuesta de un corazón Es la respuesta de un corazón Regresamos nuevamente a esta manera Alianza de Amor caminando juntos hacia la santidad Sus servidores Víctor y Esther, pues estamos compartiendo con ustedes Lo que serían los efectos del perdonar Y hablábamos de que estos efectos, uno de ellos Es que viene a disponer al corazón de la persona A la vivencia de la caridad Que tendría sus expresiones más concretas En la caridad interna y la caridad externa La caridad interna, lo que viene a cambiar Lo que se viene a transformar Es en cuanto a la bondad de corazón Que ya decíamos que es aceptar a cualquier persona Independientemente de lo que yo sienta por ella Silenciar sus errores Ponderar sus cualidades y virtudes E incluso alegarme por sus éxitos También es en cuanto a esta caridad interna Pensar bien de los demás Contrarrestar la tendencia natural De aquel dicho popular Que muy frecuentemente decimos Piensa mal y acertarás Cambiar esto Con una actitud cristiana Es decir Cree todo el bien que se oye No creer sino el mal que se ve Y aún ese mal Saber disculparlo O sea De alguna manera pues Es pensar de una manera diferente Creer Creer el bien que estamos viendo Y que estamos escuchando Y no creer que Lo que estuviera mal Se esté haciendo con una intención Si fuera así Pues tratar en lo posible de aclararlo Y nos dice aquí Aún ver ese mal Si lo vemos Pues saber disculparlo Yo creo que aquí es donde nos costaría más trabajo ¿No? Y de repente pues es cuando Pues volvemos a caer en la desconfianza De aquellos que Que actúan mal Pero sin embargo el cristiano Recordemos hermanos Que está Pues de alguna manera Invitado A perdonar hasta Setenta veces siete Y pues otro efecto En cuanto a la caridad interna Es la donación universal Y delicada Esto es pues El quererse dar De una manera abierta A todos los demás Sin importar Raza Credo Color Etcétera Sino simple y sencillamente Pues porque Dios existe En tu corazón Experimenta su amor De lo cual vamos a hablar Más adelante Pues nos donamos Nos donamos Nos damos A los demás Y también lo hacemos De una manera Delicada Sutil En cuanto a la caridad externa Pues está lo que Sería La La benedicencia O sea hablar Siempre bien De los demás Descubrir Descubriendo y alabando Lo bueno Y disculpando Lo malo Esta debería ser La manera De De siempre estar Hablando Nosotros que nos decimos Cristianos Siempre procurar Hablar bien De los demás No que de repente Pues soltamos El chisme O empezamos A investigar Cosas que no nos Importan Etcétera También evitar La crítica La murmuración Y la burla A esto nos tendría Que llevar La práctica Del perdón No estar criticando No estar murmurando Y mucho menos Burlarnos De las demás Personas Otro Efecto En cuanto a la caridad Externa Es servir Desinteresadamente Nos impulsaría Cuando damos El perdón Hermanos A servir A los demás De una manera Desinteresada Sin estar buscando Pues que nos vayan A pagar Por ese servicio Que damos Y también Pues el colaborar De una manera Generosa Abrirnos En cuanto a nuestro Corazón Y dar generosamente No solamente Lo que me piden Sino incluso Hasta mucho más De lo que Me están pidiendo Y dar Por supuesto Sin medida Sin buscar Recompensa Alguna Tratar también Bien a todos Tratarlos Con aprecio Con respeto Con bondad Y sencillez Fíjense Estos serían Los efectos Que produce El perdón Cuando nosotros Lo estamos Otorgando Cuando nos abrimos A él Se cambiaría Todo esto En nuestro interior Si porque A través del perdón Vamos descubriendo Que tanto Los demás Como nosotros mismos Somos personas En muchos momentos Personas que fallamos Que somos débiles Entonces Con la práctica Del perdón Vamos reconociendo Que en los demás También hay una parte buena Entonces ya no siempre Voy a pensar mal De los demás Sino antes bien Voy a tratar De justificar El porqué De sus acciones De comprenderlos Cada día más Por eso Al inicio De nuestro tema Hablábamos De esas Actitudes Que necesitábamos Tener Para poder Perdonar Y en ellas Estaba la comprensión De los demás La generosidad Y la misericordia Entonces por eso Es importante Que nosotros Estemos Conscientes De que El perdonar A la larga Los que más Nos va a beneficiar Es a nosotros Porque nos vamos A ir llenando De todos estos Buenos frutos También Otro efecto Será La paz interior Que se va a expresar En tener paz Con Dios Sabiéndome Y sintiéndome Hijo querido Del Padre Y entregándome Filialmente A Él Cuantos de nosotros Sobre todo Si hemos llegado A experimentar Un fuerte rencor Un fuerte resentimiento Y la gracia de Dios Nos ha ayudado A salir de ello Realmente nos volvemos A sentir Hijos amados Del Padre Libres Estando cada día Más convencidos De que Dios Es nuestro Padre Porque vino En nuestro auxilio Entonces surge Esa paz interior También Experimentamos paz Hacia los hombres O sea Con la humanidad Quien se sabe En paz con Dios Entonces puede lanzarse A la ardua tarea De buscar paz Con los hombres Que los que viven En contacto Conmigo Sepan que nada Tienen que temer De mí Que no vean En mí Un rival Sino un amigo No un obstáculo Sino una ayuda En su camino Que bonito es esto Saberme Que puedo caminar En unidad Con los demás Porque Dios Está en mi corazón También Vivir en paz Conmigo mismo Es Aceptarme a mí mismo Aceptando mi pasado Admitir mis debilidades Y una gran paciencia Hacia mí mismo Sobre todo Cuando yo aprendo A perdonar Y sobre todo También cuando otros Me perdonan Todo eso Todo eso Hace imposible La paz Y es difícil Estar en paz Con Dios Y los demás Si en mí mismo No hay unidad Entonces Es importante Que logremos Aceptarnos A nosotros mismos Con nuestro pasado Con nuestras debilidades Y tener sobre todo Paciencia Hacia mí mismo Y entonces Lograr la paz Con Dios Y con los demás Viviendo esa unidad También otro fruto Es la paz Con el mundo entero Y con toda la creación Paz cristiana Que ama la naturaleza Porque es obra de Dios Y se encuentra gusto En el mundo Porque es la casa Del Padre Dios Paz Que todo lo abarca Y todo lo lleva Hacia su destino final En el corazón de Dios Aprender No solamente Tener la paz Sino A ser agradecido Por toda la creación De Dios Dios nos ha dejado Muchos bienes Bienes para que nosotros Los administremos Entonces cuando los vemos Cuando los reconocemos Pues le podemos dar Gracias a Dios Porque los ha dejado Para nuestro beneficio Otro de los frutos Es la felicidad Cuando existe paz En el corazón Vamos a ver Que es la única paz Que nos va a traer Precisamente esto La felicidad Y esa paz Del corazón Es un don Es un regalo Por parte de Dios Yo creo que todos Anhelamos hermanos La paz La felicidad De nuestras vidas Buscamos de alguna forma O otra El ser felices Y muchas veces Nos equivocamos Pensamos que la paz Nos la va a dar El tener mucho dinero El buscar tener poder Etcétera Cuando en realidad Es todo lo contrario Cuando vamos buscando La paz Que Dios nos Nos regala Nos da Y es lo que viene En su momento Pues a darnos Esa felicidad Que anhelamos ¿Cuántas veces Anhelamos Pues tener Dentro de nuestra Casa Nuestro matrimonio Nuestro hogar Nuestra familia Esa paz A veces A veces hay Solamente guerras A veces Solamente hay Conflictos Hay discordias Hay desavenencias Y necesitamos Procurar En verdad Pues disponernos Al perdón Para llegar A experimentar Esa paz Que Dios nos Quiere dar Y a través De ello Pues obtener La felicidad Que tanto Anhelamos La experiencia Del amor Misericordioso De Dios La vamos Cuando nosotros Empezamos a perdonar A quienes nos ofenden Nos vamos a poner En las condiciones De ser perdonados Por Dios También el perdón divino Es la manifestación Más explícita De su amor Por nosotros Esto tiene que quedar Bien claro hermanos Cuando nos sentimos Perdonados Por Dios Estamos Entonces En ese momento De experimentar Cuanto nos está Amando Él Por tanto Al perdonar Nosotros Nos abrimos Al amor De Dios Que a su vez Es la fuente De nuestro amor Hacia Él En la medida En que nos sabemos Y nos sentimos Amados por Dios Nos movemos A amarle Deseando corresponderle Y así es como Concretamos Nuestra llamada A la santidad Que Él Nos está haciendo A todos los hombres Entonces Conforme nosotros Vamos abriendo Nuestro corazón A ese amor Que Dios Nos tiene Es cuando vamos A ir entendiendo Ir captando El llamado Que Él nos está Haciendo Hacia lo que es La santidad ¿Dónde Se realiza Este encuentro Con la belleza Del perdón De Dios? Pues nos vamos A servir De una carta Pastoral De Del arzobispo Bruno Forte Que se llama Confesarse ¿Por qué? La reconciliación Vamos a ver Que es la belleza Que viene de Dios Si el arzobispo Bruno Forte Es un teólogo Y hoy cardenal Entonces Él escribió Este libro Confesarse ¿Por qué? La reconciliación Es la belleza De Dios Yo creo que Queridos hermanos Muchas veces A nosotros nos asalta La duda Tenemos preguntas Acerca del sacramento De la reconciliación Pues el arzobispo Bruno Forte Nos lo explica Profundamente Para que nosotros Lo podamos entender Y sobre todo Podamos saborear La gracia Que obtenemos Cuando nosotros Nos reconciliamos Con Dios Cuando nosotros Nos reconciliamos Con los hermanos Cuando confesamos Nuestras faltas Y podemos experimentar Los frutos De este gran sacramento Entonces Pues la vamos A empezar A leer La vamos a empezar A él Nos la va platicando Conforme a su experiencia Como confesor Y yo creo que A muchos de nosotros Nos va De veras Darnos cuenta De la gran belleza Que tiene Este sacramento Pero esto Lo vamos a iniciar En unos momentos Después de esta pausa Una alianza Señor Hoy queremos En que empezar Y ya nunca Terminar Es la respuesta De un corazón Que has formado Tú Que has unido Estamos de regreso En este su programa Alianza de amor Caminando juntos Hacia la santidad Y estamos revisando Los efectos del perdón Y veíamos Que uno de ellos Es el llegar A experimentar El amor misericordioso De Dios Y nos hacemos La pregunta De donde se realiza Este encuentro Con la belleza Del perdón De Dios Y les decíamos A ustedes Que vamos a compartir Un poco Acerca de lo que Escribió En un libro El arzobispo Bruno Forte Llamado Confesarse Porque la reconciliación Es la belleza De Dios Y conforme Vayamos Escuchando Lo que Él escribió En este libro Acerca del sacramento De la confesión Pues nos vamos A ir dando cuenta Pues la experiencia Que él tuvo Y las preguntas Más frecuentes Que le hacían Al acercarse A él A confesarse Entonces Pues este libro Se llama Confesarse Porque La reconciliación Y la belleza De Dios Carta para el año Pastoral 2005-2006 Y él nos dice así Tratemos de comprender Juntos Que es la confesión Si lo comprendes Verdaderamente Con la mente Y con el corazón Sentirás la necesidad Y la alegría De hacer experiencia De este encuentro En el que Dios Dándote su perdón Mediante el ministro De la iglesia Crea en ti Un corazón nuevo Pone en ti Un espíritu nuevo Para que puedas Vivir una existencia Reconciliada Con él Contigo mismo Y con los demás Llegando a ser Tú también Capaz de perdonar Y amar Más allá De cualquier tentación De desconfianza Y cansancio Que gran felicidad De ser verdad Sentir que de veras En nosotros Se crea un corazón nuevo Y que de veras El Señor pone En nosotros Un espíritu nuevo Capaz de perdonar Y amar Y dice El cardenal Bruno Forte Porque ahora ya es cardenal ¿Por qué confesarse? Entre las preguntas Que mi corazón de obispo Se hace Decía él Cuando escribía el libro Elijo una Que me hacen a menudo ¿Por qué hay que confesarse? Es una pregunta Que vuelve a plantearse De muchas formas ¿Por qué ir a un sacerdote A decir los propios pecados? Y no se puede hacer Directamente con Dios Que nos conoce Y comprende mucho mejor Que cualquier interlocutor humano Y de manera más radical ¿Por qué hablar de mis cosas? Especialmente de aquellas De las que me avergüenzo Incluso conmigo mismo A alguien Que es pecador como yo Y que quizá valora De modo completamente Diferente al mío Mi experiencia O no la comprende En absoluto ¿Qué sabe él De lo que es pecado Para mí? Alguno hasta añade Dice el cardenal Y además ¿Existe verdaderamente El pecado? ¿Es sólo un invento De los sacerdotes Para que nos portemos bien? A esta última pregunta Creo que puedo responder Enseguida Y sin temor A que se me desmienta El pecado existe Y no sólo está mal Sino que hace mal Basta mirar La escena cotidiana Del mundo Donde se derrochan Violencia Guerras Injusticias Abusos Egoísmos Celos Y venganzas Nos lo dan A cada momento Las noticias En los periódicos En la radio En la televisión Y en el internet ¿Quién cree En el amor de Dios? Además Percibe que el pecado Es amor replegado Sobre sí mismo Amor curvos O amor cerrado Que decían los medievales Ingratitud De quien responde Al amor con la indiferencia Y el rechazo Este rechazo Tiene consecuencias No sólo en quien lo vive Sino también En toda la sociedad Hasta producir Condicionamientos Y entrelazamientos De egoísmos Y de violencias Que se constituyen En auténticas Estructuras De pecado Pensemos En las injusticias Sociales En la desigualdad Entre países Ricos y pobres En el escándalo Del hambre En el mundo Justo por todo esto No se debe dudar En subrayar Lo enorme Que es La tragedia Del pecado Dice el cardenal Y como la pérdida De sentido Del pecado Muy diversa De esa enfermedad Del alma Que llamamos Sentimiento de culpa Debilita el corazón Ante el espectáculo Del mal Y las seducciones De Satanás El adversario Que trata De separarnos De Dios Entonces Vemos aquí Como esta serie De preguntas Que a él Le han hecho Las personas Sus cuestionamientos Acerca del sacramento De la reconciliación Pero pues también Debemos de tocar Lo que es en sí La experiencia Del perdón Continúa diciendo El cardenal A pesar de todo Sin embargo No creo Poder afirmar Que el mundo Es malo Y que hacer El bien Es inútil Por el contrario Estoy convencido De que el bien Existe Y es mucho mayor Que el mal Que la vida Es hermosa Y que vivir Rectamente Por amor Y con amor Vale verdaderamente La pena La razón profunda Que me lleva A pensar así Es la experiencia De la misericordia De Dios Que hago en mí mismo Y que veo Resplandecer En tantas personas Humildes Es una experiencia Que he vivido Muchas veces Tanto dando El perdón Como ministro De la iglesia Como recibiéndolo Hace años Que me confieso Con regularidad Varias veces Al mes Y con la alegría De hacerlo La alegría Nace del sentirme Amado De modo nuevo Por Dios Cada vez Que su perdón Me alcanza A través del sacerdote Que me lo da En su nombre Es la alegría Que he visto Muy a menudo En el rostro De quien venía A confesarse No en el futil sentido De alivio De quien Ha vaciado El saco La confesión No es un desahogo Psicológico Ni un encuentro Consolador O no lo es Principalmente Sino la paz La paz De sentirse bien Dentro Tocados en el corazón Por un amor Que cura Que viene de arriba Y nos transforma Pedir con convicción El perdón Recibirlo con gratitud Y darlo con generosidad Es fuente De una paz Impagable Por ello Es justo Y hermoso Confesarse Querría compartir Las razones De esta alegría Y A todos aquellos A los que Logré llegar Con esta Logré llegar Con esta carta Entonces nos explica La razón Del por qué La confesión Del Cómo sentirnos Alegres Cuando nos acercamos A la confesión Alegres Porque estamos Recibiendo La paz Que viene de Dios En nuestras vidas Porque estamos Recibiendo la curación También Entonces Y otra pregunta ¿Por qué confesarse Con un sacerdote? Dice Me preguntas Entonces ¿Por qué hay que confesar A un sacerdote Los propios pecados Y no se puede hacer Directamente a Dios? Ciertamente Uno se dirige Siempre a Dios Cuando confiesa Los propios pecados Que sea sin embargo Necesario hacerlo También ante un sacerdote Nos lo hace Comprender El mismo Dios Al enviar a su hijo Con nuestra carne Demuestra Querer encontrarse Con nosotros Mediante un Contacto Directo Que pasa A través De los signos Y los lenguajes De nuestra condición Humana Así como Él ha salido De sí mismo Por amor Nuestro Y ha venido A tocarnos Con su carne También nosotros Estamos llamados A salir De nosotros mismos Por amor Suyo E ir Con humildad Y fe A quien puede Darnos el perdón En su nombre Con la palabra Y con el gesto Solo Solo la absolución De los pecados Que el sacerdote Te da en el sacramento Puede comunicarte La certeza interior De haber sido Verdaderamente Perdonado Y acogido Por el Padre Que está En los cielos Porque Cristo Ha confiado Al ministerio De la iglesia El poder De atar Y desatar De excluir Y de admitir En la comunidad De la alianza Esto en Mateo 18 17 Es el quien Resucitado De la muerte Ha dicho A los apóstoles Recibid El Espíritu Santo A quienes Perdonéis Los pecados Les quedan Perdonados A quienes Se los retengáis Le quedan Retenidos Juan 20 Del 22 Al 23 Por lo tanto Confesarse Con un sacerdote Es muy diferente De hacerlo En el secreto Del corazón Expuesto A tantas Inseguridades Y ambigüedades Que llenan La vida Y la historia Tú solo No sabrás Nunca Verdaderamente Si quien Te ha tocado Es la gracia De Dios O solamente Tu emoción Si quien Te ha perdonado Ha sido tú O ha sido Él Por la vía Que Él Ha elegido Absuelto Porque en el Señor Ha elegido Y enviado Como ministro Del perdón Podrás experimentar La libertad Que solo Dios Da Y comprenderás Por qué confesarse Es fuente De paz Pues ciertamente Hermanos Tenemos Esta Esta parte Verdad Que hemos estado Revisando Con ustedes Acerca de esta Carta En cuanto al perdón En cuanto a la confesión Ciertamente Nos faltan Algunos puntos Pero si Pedirles Que en este tiempo Estamos nuevamente Repito Terminando un año Iniciando otro Cuestionarnos Preguntarnos Reflexionar Cómo hemos vivido Este año Yo creo que Si tomáramos la decisión Es una recomendación De acercarnos A este sacramento Sería un buen comenzar Un buen terminar Este año Que Dios nos permite Pero también Un buen empezar En el siguiente Que se avecina Y siempre esperando Lo mejor Verdad Nosotros les deseamos Que tengan un feliz Año nuevo Un feliz año Término de año Y que este año nuevo Lo inicien Pues con esa alegría Y sobre todo Con esta paz Que solamente Dios Nos puede dar Pues les deseamos Muchas felicidades Sus servidores Víctor y Esther Pérez Y los esperamos En nuestro próximo Programa Dios mediante Que Dios les bendiga Estás escuchando Coinonía Media No le cambies Enseguida volvemos